En mi mente estás palpitando a mi y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarle a mi Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca es de nuevo saber que te estoy amando Y de nuevo tú, dejas que no perdí justamente en ti Mi locura tú, de atrás de tu cuerpo no me dejas ir Y tú, aderido a ti, entre cada átomo, entre cada célula vives tú Todo lo llenas tú En mi mente